Música Hey que tal amigos de Metro Release como estan bienvenidos a este canal yo soy Eduardo bienvenidos a una nueva reseña espero que estén de lo mejor yo me encuentro increíble de nueva cuenta en este canal recomendando cosas bastante chidas para todos ustedes El día de hoy nos toca hablar sobre la nueva producción de Elder Wind un proyecto que me imagino que muchos de ustedes ya conocen yo en lo personal ya lo conozco desde que inició su carrera discográfica por ahí en el año 2012 y álbum tras álbum nos ha ido delentando gracias a su magnificencia musical que presenta en cada uno de sus materiales Y bueno Elder Wind platiquemos un poquito de este proyecto proviene de Rusia formado por ahí en el año 2009 a cargo del señor Alexander Shirochenko quien está en la voz y traen consigo un sonido hermoso de black metal atmosférico con matices de dark ambient actualmente que la verdad vale muchísimo la pena Cuando hablamos de Elder Wind hablamos de un proyecto que en lo personal a mi me gusta demasiado es uno de los proyectos que creo que concentra muy bien y concibe todo lo que es el black metal atmosférico ambiental que en lo personal pues se me hace de una clase fenomenal Acompañado al señor Alexander por Dmitry Meissur en la guitarra, Percy en el teclado y en el bajo y Andrej en la batería en este 2021 este proyecto ruso ha sacado a relucir un nuevo material de estudio Antes de entrar en detalle con este nuevo material amigos míos tenemos que pasar o repasar mejor dicho su discografía Ellos en el 2012 sacaron el que para mí es uno de los mejores materiales de black metal atmosférico generalmente hablando estamos hablando de The Magic of Nature Ese material en lo personal se me hace un pilar fundamental dentro de lo que es el black metal atmosférico y se me hace como que una obra maestra para lo que es el ramo claramente desde mi punto de vista Después en el 2018 tuvimos la oportunidad de comentar lo que fue The Colder The Night otro material muy bueno de Elder Wynn Un material un poquito más cuadrado más hermético hasta cierto punto pero que tuvo muy buen recibimiento En este 2021 Elder Wynn regresa después de tres años sin saber nada de ellos regresan a la carga con su tercer álbum discográfico que lleva por nombre Fires Este material se estrenó el pasado 31 de mayo de 2021 bajo un sello totalmente independiente Y bueno vamos a empezar a hablar de este trabajo como lo pueden ver aquí al lado mío es una portada un tanto llamativa en color rojos y hace mucha alusión al nombre del material Fires Este material concentra seis temas cargados de ese black metal atmosférico sumamente penetrante y mágico a la vez Y esto da como resultado 44 minutos de duración muy buenos y que valen la pena Vámonos por los detalles de producción amigos míos y la mezcla del disco La producción es muy buena para estar a cargo de un sello independiente o de un trabajo independiente El trabajo es fenomenal, es muy bueno y luce ampliamente La mezcla también es bastante chida y las canciones están muy bien hechas, muy bien estructuradas y se disfrutan pues claramente ampliamente ¿Qué podemos decir de la instrumentación y del sonido y de lo que nos depara al momento de que tú le pongas play a este trabajo? De principio este trabajo creo que es un poco conceptual hasta cierto punto Creo que está enfocado en aquellos incendios que se han provocado tanto en Rusia y en Bielorrusia Y este material pues fluye a través de este concepto y bueno cosa que está muy bien y hace conciencia a través de sus canciones La parte de instrumentos Una de las cosas que siempre he resaltado de Elder Wind hasta la fecha y con este material yo creo que lo vuelvo a recalcar Es que Elder Wind ha sabido tener esa magia, esa fórmula de que sus instrumentos no suenen nada más grotescos, brutales o a lo mejor disonantes O veloces, potentes, sino que ha encontrado esa fórmula en que cada uno de sus instrumentos se acoplen entre sí Suenen magníficos, suenen etéreos y te provoquen un sentimiento o una motivación hasta cierto punto Aquí lo volvemos a disfrutar El trabajo de la voz del señor Alexander, la verdad mis respetos, es una muy buena voz Desgarradora, penetrante y muy fuerte lo que presenta en este material Y trae ese sonido típico del black metal La parte de batería y bajo, fenomenal La batería dando muy buen punch de fondo y dando esos toques pues sumamente bestiales si tú quieres Hasta cierto punto que hacen estruendo en cada una de las canciones y está fenomenal Por la parte del bajo, el bajo si se llega a perder en ciertas canciones Es un bajo un poco más tenue de lo acostumbrado, pero es constante en este muy buen trabajo Por la parte del teclado, el teclado es una mancuerna fenomenal con las guitarras y con la parte de la batería Esas secuencias ambientales, melódicas que tiene el teclado, la verdad es muy bueno Alder Wynn ha sabido manejar toda esta instrumentación y lo proyecta de una forma muy certera Y por último, las guitarras o la guitarra, la verdad es fenomenal La guitarra se lleva las palmas en cada uno de los trabajos del Derwin Dando mucha melodía, dando estruendo, con muy buenos riffs Cuando la guitarra debe de ser veloz, potente, lo hace de una forma muy buena Cuando la guitarra debe de hacer esas pausas y darle entrada a los arreglos acústicos, instrumentales y ambientales La verdad es que también lo hace perfecto y le da esa proyección necesaria a lo que es esto, que es Alder Wynn Por su lado, amigos míos, las canciones la verdad es que son muy buenas, son magníficas El material tiene una duración de 44 minutos Por lógica, te puedes dar la idea de que cada una de las canciones rebasa los 5, 7 y hasta casi los 8 minutos de duración Pero eso para mí, al menos desde mi punto de vista, no es impedimento para que disfrutes de esta nueva entrega de Alder Wynn Aparte, muchas de las bandas de Black Metal Atmosférico tienden a que sus canciones sean muy largas Así que no es nada raro presenciar este tipo de duración en estos materiales Las canciones son, como bien lo dije, bien estructuradas, bien hechas Las secuencias ambientales que se presentan en cada una de ellas, la verdad es que están hermosas Entran en tiempo y forma y nos dan esa cátedra musical que el ramo necesita y está padrísimo Las canciones, por su lado, son potentes, son muy estruendosas, llenas de epicidad, llenas de contundencia Cuando el material debe de ser tenue, cuando debe de recaer en esos paisajes instrumentales sumamente ligeros Lo hace a la perfección y te dan ese alivio entre canciones y canciones Es una verdadera joyita lo que presenta Alder Wynn para este nuevo trabajo Y lo más sobresaliente de todo, al menos para mí, es que no han cambiado su estilo Siguen manteniendo esa línea con la cual nosotros lo conocimos allí por el año 2012 Y que hasta la fecha siguen manteniendo esa fragancia y esa esencia Pareciera ser que estos tres años de inactividad no pasaron por encima de ellos Y están ofreciendo un material de calidad, bien producido, bien ecualizado, bien estructurado Y con ese Black Metal Atmosférico Dark Ambient que a muchos nos gusta Sin duda alguna, amigos míos, un trabajo recomendadísimo de este 2021 para finalizar el mes de mayo Esto de Alder Wynn, que fue Fires, un material que la verdad te va a gustar Si es que estás empapado de la escena o de la fusión del Black Metal Atmosférico Esto la verdad es fascinante, como muchos de ustedes saben, a mí me encanta mucho el Black Metal Atmosférico Y escuchar este tipo de obras, este tipo de trabajos bien hechos, pensados y con un concepto La verdad es que para mí es una verdadera delicia Así que ya lo tienes aquí en este canal Por favor te invito a que le des una escuchada a esto que es Fires por parte de Alder Wynn Un regreso muy bueno por parte de estos rusos que ampliamente es recomendable Y es así como finalizamos la reseña, el video del día de hoy, amigos míos Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo hayan conocido una nueva banda Si es que no conocían esto que es Alder Wynn Saben que nuestra chamba aquí en Mete Release es eso, expresar la música Y darles a conocer nuevas propuestas, nuevas bandas y nueva música para todos ustedes Por favor, antes de despedirme, les recuerdo mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram En la parte de la descripción están todos los links para que vayas y me sigas a través de estas redes sociales Te invito a que te suscribas al canal, le dejes tu valioso like Coméntame en la parte de abajo que te ha parecido este material si ya lo escuchaste Y por favor activa la campana de notificaciones Por mi parte ha sido todo, es un gusto estar con ustedes en cada video aquí en Mete Release Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video